Por lo pronto ahora decidieron ponerse a trabajar los compañeros, van a colaborar hasta el jueves y esperar que depositen los sueldos el viernes por la mañana, que es el problema que estamos teniendo, el problema de sueldos. Sí, Diego, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el problema principal por el cual los trabajadores, bueno, estaban sin actividad? No, bueno, hay unos cheques que no lo pudieron cobrar los compañeros, cheques de aguinaldo y otros cheques que ya habían entregado con anterioridad. Y bueno, se empezó a hacer una cadena de plata que los compañeros ya no aguantaron más. Y bueno, otro problema que estamos viviendo es el problema del horario, el cambio de horario que los compañeros salían de la fábrica, salían a defenderse, a hacer changas por la calle. Y bueno, hoy eso se terminó porque con el horario que tienen hoy no pueden salir a hacer otro trabajo que no sea venir acá. Dependen 100% aquí de la empresa y bueno, la empresa te paga en cheque y salteado. Bueno, los compañeros no... ¿Cuál es el motivo que no se han podido cobrar los cheques? ¿No hay fondo? ¿No se entendió la modalidad con el tema burocrático del banco? ¿O en realidad pidieron los cheques y se lo dieron a muy largo tiempo? Un poco de todo. No se entendió la modalidad, en algunos casos no se entendió bien la modalidad y otros casos que no tenían fondo. Y bueno, iban al banco y el banco no se lo quería cambiar porque bueno, no tenían fondo los cheques. Y bueno, y otros que no lo podían depositar porque tampoco se lo querían agarrar al banco por caja, tenían que depositarlo por la cuenta y la cuenta no tenía fondo, la cuenta para poder levantar el cheque. ¿Cuál era la situación con respecto a este mismo tema pero en planta 2? No, bueno, en planta 2 estuvimos aquí charlando, por lo que yo tengo entendido por lo delegado, los compañeros ya habían agarrado los cheques, algunos los habían cambiado, otros no, pero estaba controlada la situación por lo que me transmitieron los delegados a mí. ¿Cuál es la actitud a seguir entonces de ahora en más? No, bueno, de ahora en más es colaborar hasta el jueves y bueno, y que el viernes a la media de mañana aparezca el dinero de los sueldos. Y si no aparece el dinero de los sueldos, la asamblea resolvió otra vez hacer otra medida de fuerza para que bueno, aparezca el dinero de los sueldos y poder llevar adelante todo esto. Esto se lleva adelante en conjunto, hasta que el directorio no entienda que esto lo vamos a sacar todos juntos adelante, no va a funcionar. La gente viene a trabajar porque tiene que cobrar, tiene que llevar el sustento a sus hogares y si no puede llevar el dinero se hace muy complicado, se hace muy complicado. Todos sabemos hoy cómo está la vida para llevar adelante sus casas, es muy difícil, muy difícil. Hoy los muchachos tienen familias numerosas y si no le pagás en tiempo y forma se hace muy complicado llevar adelante eso.